La taurina es un tipo de aminoácido no esencial que se encuentra formado por diferentes tipos de proteínas. Cabe destacar que la taurina es el segundo aminoácido más abundante en el cuerpo de un humano, únicamente por detrás de la glutamina, siendo característico de los tejidos magros. Se han realizado multitud de investigaciones en las que se confirma su potencial como agente protector frente al desarrollo de enfermedades. En cuanto a su nomenclatura, hace referencia al toro, ya que su descubrimiento se produjo a través de la bilis de dicho animal en el año 1827. Por ello, resulta falsa la creencia de que esta sustancia proviene del esperma del toro. En cuanto a sus efectos en el organismo, la taurina se encarga de la formación de la bilis y en los últimos años se ha demostrado que realiza un papel importante en el sistema nervioso central y su protección. Finalmente, es importante conocer que muchos estudios sugieren que una dosis de al menos 87 miligramos al día de esta urina consigue reducir la sintomatología de la depresión, así como el riesgo de desarrollar esta enfermedad.